Se hace la entrega de esta certificación, que es requisito importante para entrar a mercados internacionales como es el mercado de los Estados Unidos. Es por eso que en Zamora Chinchipe ya contamos con las 10 primeras fincas libres de mosca de la fruta y el día de hoy estamos entregando dos nuevas certificaciones. El proyecto se extiende de cuatro años más, es un proyecto denominado proyecto nacional de monitoreo de mosca de la fruta justamente para este tipo de plantaciones. El monto aproximado es de más de 6 millones de dólares. Se destinará un técnico específicamente para la provincia de Zamora Chinchipe para que ayude a los productores. El apoyo gracias a ellos mismos tenemos ya el certificado. Cada ocho días ellos vienen y nos dan un monitoreo. No puede haber ciertas frutas que atraen, son atrayentes a la mosca, que en realidad no puede estar cerca de la producción. Gracias. 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 Gracias.